Acá estamos arrancando una diplomatura que viene hace un tiempito tratando de concretar un acuerdo entre la Dirección Nacional de Adultos Mayores y la Sociedad de Gerontología y Geriatría. La verdad que es una buena capacitación en esta oportunidad. Viene el representante de distintos departamentos de Entre Ríos que pudimos coordinar para que venga. Hay desde Gualeguaychú, Isla de Libicui, Concordia, San Salvador, distintos lugares para que se capaciten y lleven adelante una buena atención para nuestras personas mayores de distintos puntos de la provincia. Agradecer también la coordinación provincial de Karina Messina que trabaja y fuertemente para que esto se concrete y que lleguemos adelante dentro de 10 meses a concluir una buena capacitación. Con una problemática de envejecimiento poblacional a nivel mundial que nos plantea grandes desafíos que necesariamente deben ir tomando los gobiernos en todos los niveles. ¿Por qué? Porque tenemos una población cada vez más envejecida y esto requiere de políticas de Estado que puedan pensar intervenciones y la contención de nuestros adultos mayores hoy pero también de nosotros mismos, de nuestros propios procesos de envejecimiento porque va a ser una problemática a nivel mundial que va a impactar fuertemente no solo a nivel individual sino sobre todo en todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección social, de salud, de seguridad social y los Estados deben empezar a acompañar con políticas. Por eso bienvenido sea la capacitación hoy de 50 referentes de la provincia que accedieron. Fue una de las provincias que más incorporaciones tuvo a nivel de inscriptos. Y bueno, entonces estamos como muy desafiados a poder sostener esta capacitación que como bien dijo Natalia es una diplomatura fundamentalmente virtual donde los alumnos tienen acceso todos los días a una plataforma que se ha creado para esto y estos encuentros que son 10 en total mensuales en la diplomatura tienen por objetivo fundamental la integración de los contenidos que los docentes de cada uno de los módulos exponen a través de la plataforma. Nosotros trabajamos desde una idea de salud funcional donde precisamente no se hace tanto el énfasis en lo que no pueden hacer nuestros viejos sino en las capacidades que aún conservan y en sus cuestiones de salud.